No vale nada la vida, la vida No vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en Milión Guanajuato La vida no vale nada El Cristo de su montaña El cerro del jubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo del cerro Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me llega el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí no más tras la lomita Se ve Dolores Hidalgo Y yo ahí me quedo paisano Dice Ahí es El aplauso para ustedes muchachas